Sobre la hora, viste Hoy vino bien Sí, pero hoy vino bien porque tenía una nota importante Y si lo quieren hacer Teníamos, no, hoy teníamos que hablar del clásico mexicano también ¿Juega América contra? Chivas Bueno, qué sé yo No, yo no puedo creer Pero me la toca que diga América contra quién Perdón Los dos jugamos en América No soy fanático de seguir el fútbol mexicano todo el tiempo En un momento me había enganchado mucho, mucho, mucho Era fanático el Santo Laguna Santo Laguna Sí, me encantó Y después ya como que lo solté Calor que hacía Pero bueno, sí, hacía calor Yo fui a ver partidos, iba al... Tenía un palco en el Santo Laguna Nosotros jugamos en América los dos Sí, ya sabes Terrible Bien Es Es Un equipo europeo Real Madrid en México Y acá tiene Real Madrid